Loca de mierda Cuenta esa historia de un murguero enamorado En su sangre corre murga esa noche de verano Preparan los guantes, el chamergo y el silbato En la percha se va el traje, la estrella está cerrando Al curso ya llega, el barrio lo espera, se riza su piel de pango Sus ojos se llenan de agua y su vena que hierven por un son de bombo Que se espera todo el año Poeta soñador da su vida en los tres saltos ¿Cómo explicarle qué siente? Si saben de lo que hablo El terreno era mi obsesión Fue condenado a esta ilusión Es el febrero que anhela mi cuerpo y mi corazón No lo puedo saber expresar Lo que se siente en el carnaval Toda mi vida está rendida, su piel murió Estrellas que alombran el asfalto desde el cielo No me importa lo que opine lo demás Ahí va El pecho que explota se ensancha de la alegría Carnaval toda la vida Yo te invito a disfrutar Olvídate de las penas y de las cosas que no hacen bien En el aire ya se siente el perfume ambiente que yo soñé Con el alma llena y todo el barrio en la vereda Esperando la llegada del murgón No puedo vivir sin murga Soy un loco en la vereda No soy Argentina tradición El terreno nuevo es mi obsesión Hoy condenado a esta ilusión Es el febrero que anhela mi cuerpo y mi corazón Soy un loco en la vereda Soy un loco en la vereda Soy un loco en la vereda Toda mi vida está rendida a tu pie, vulgón Toda mi vida está rendida a tu pie, vulgón Toda mi vida está rendida A tu pie, vulgón